Tu labio se ven a piel Como te beso a poco Las cosas que quiero hacer Senteras y euforia cuando Puso mi mano por tu piel Cuando te mojes te diré Te esperé antes de darte Yo primero te voy a comer Si yo te hago lo tierno es porque eres La única que puede juiciarme La única que puede Porque tiene poderes Lo sé Yeah No nobody know your body more than me Can nobody else unlock my inner freak Stick it in the stroke you put your eyes to sleep Sock on your cladies to your soul store in your guts and watch you cream Yeah Rob in the public don't matter much to me your boss Sit up in the bedroom we'll break you off in the backseat Sound it like sending no verses but you're on your head to knees Skin it wide at every stroke up and down but still a squeak I ain't seen you in a minute can he lie I miss you Feen it for the kitty girl I need my SG Your heart be skipping beats your ass for months you're gripping sheets when they're nice Then you're seeing stars like you was in a double up This ain't night, night cruising Still I know it drive you crazy that we doing this ain't got no lie but you know I'm always honest I ain't telling you no favors right now I'm for the streets and you for me so I ain't able Baby No saber na miel No te beso a poco Las cosas que quiero hacer Senteras y euforia cuando Paso mi mano por tu piel No te mojes te diré Me esperé antes de darte Y primero te voy a comer Yeah Si te digo que te amo es porque quiero tener Yeah Algo que no he tenido Así que porfa háblame, si te estoy cansándote En las canciones quiero ser tu love man No entiende que no combine Estar tan sola y le pido que explique Dice ella no cree en amores Que los tiempos son mejores Para joder y amanecer Si es conmigo lo volvemos a hacer Como otra vez, dos veces, tres veces freaky Le gusta cuando le pongo la pinky En el DM saying she wanna see me Porque esa noche la dejé encantada